Devórame De tu sexo amor, ante un sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote Que en mi cama nadie como tú no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel hay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que te esperan mis ganas por ti Ante un sueño he querido tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote Que en mi cama nadie como tú no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel hay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que te esperan mis ganas por ti Y dice, devórame otra vez, devórame otra vez Y dice, con mi cariño Devórame otra vez, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio tus momentos de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne que hacen que te llamen ven Devórame, devórame otra vez Mamá, devórame, devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio tus momentos de placer Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio tus momentos de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, devórame otra vez